No me oigo, perdón, bravo, me escuchan, me escuchan, chingos, ¿cómo están? ¿Se oye, se oye y se ve? Sí señor, sí señor. Ya te escucho y te veo. Sí señor, perdón, me agarraron aquí limpiando los lentes, lo bueno que nada más eso. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Zinerts en la plataforma morada. ¿Quién lo diría? Que me dijo usted, ya se fueron estos muchachos y yo era. No, desde seguida. Con mi suspicción y toda mosqueada y con telar. No señor, que aquí le vamos a hacer valer su suspicción y pues tenemos casi, 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 casa, casa llena. Ahí está el señor de los controles, el señor Gabrielito Mimi, ¿cómo está usted? Muy, muchas, muchas gracias mi querido Víctor Hugo, buenas noches muchachos, déjame saludar al respetable, como siempre se acostumbra en estos lares, porque mira, ahí anda, anda Crónicas Marcianas, anda Marli, anda Ingrid Mariche, anda Carmen Pliego, anda Eriquiña, anda Stream Elements, a no, ese es el bot, anda Lisette y Edith, anda también Claudia Solorio, cómo no, hay casa llena ahorita. Hoy no vinos maldito porque anda, ni nos avisó ahora, ya le vale madre Zinerts, pero este. Se anda operando el derrier, se anda operando el derrier, este, todo para usted, todo lo que, todo lo que, lo que a usted le conviene, señor Alvaro, Osvaldo lo está haciendo en este momento, mira, antes, antes de seguir presentando a la gente, está Capritsco Bay, que se acaba de suscribir otra vez, este. Bienvenidos. José Lote, también se acaba de suscribir, ahorita se me vuelve, pero ahorita lo voy a decir, también está Humbertito Ramos, es que uno está cabellero. ¿Cómo no? ¡Eh! ¡Wow! ¿Yo estoy ahí en el chat? ¿Eh? ¿No? Estuviste en el chat. Fíjate, ya, ya predispuesto Osvaldo. Ya, soy, soy el perrito de Pavlov, así de. Hola, amigos, ¿cómo están? Buena semana para todos, es lunes. Eh. Y también está el señor de la oscuridad. Irán. Chao. Ah, de hecho sí está oscuro, güey, no prendí la luz, discúlpame. Sí, está bien, así te ves mejor, güey. Es el señor. Mejor así. Oye, ¿de qué es tu, de qué es tu tatuaje, gira? Eh, este. De tinta. Es, es un. Ay, cabrón. De tinta, güey. Es una. No, ya. Es una. Es una. Es una. Es una geisha. Una geisha. Geisha y una máscara Oni, pero en modo cyberpunk. Yo diría geisha. ¿De dónde lo sacaste, güey? Mira, poncho el cincuenta y cuatro también se acaba de suscribir. Es un diseño que medio armamos por ahí. No es poncho, poncho. Ahí lo platiqué, la idea y medio sumas lo armamos. Todo shoto también se acaba de suscribir. Ahora es todo shoto, todo shoto. Ando bien, del ojo, ya estoy mejor, ya no tengo parche. Me pegó una infección, entonces. Sí. Pero ¿qué fue así? ¿Una conjuntivitis? Pues ni siquiera cayó, o tal vez sí, güey, pero no, no fue tan fuerte como una conjuntivitis, pero empezó como, como una piedrita así. Pues ¿qué estabas viendo, güey? Te cayó el mal de ojo. No sé, no sé. ¿Qué estás haciéndome tú, güey? ¿Qué cochinada? ¿Qué te saltó hasta el ojo? A ver, cuéntame. No, pues que sentía una piedrita, güey, así poco a poco y al día siguiente ya estaba como. Entonces si me vieron en la calle y pensaron que le estaba cerrando el ojo. No, estaba enfermo, discúlpenme. Pero ya, ya está mejor, mira. Oye, las infecciones que le daban a John Lennon se llamaban conjuntivitles. ¿Qué se llamaban John? A ver, ¿por qué estás? Ese río de los chistes de Gabby y de los míos. Porque estuvo bien, estuvo bonito y estuvo muy fino, cabrón. Sí, está bien, sí. No. Ramos, no es cierto. Está al nivel de Ramos, no. Ya vas a empezar. Marich activó Gibrán. Muchas gracias, Ingrid, por romper el hielo. Ay, no te pasa el Gibrán, pero es que es más chistoso que lo haga Víctor. No, está bien, está bien, está bien. Ahí tienes al pobre Víctor haciéndolos en vivo. Ahí tienes como estúpido. Ya no puedo ni hablar. Está bien, de todos modos, pásamelos, porque cuando no esté Víctor, pues este... Alguien tiene que... Ya nos metemos por grabación, pero... Sí, ya no va a falta que aquí también me... Eh, mira, Leo Vázquez se acaba de suscribir también. ¿Qué? Muchas gracias, Leo. Está muy bueno. Ok, pues... Oiga, Leo Vázquez, hubiera pagado un ticlonito de acá, de cambio. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué son así, muchachos? ¿Por qué caemos en esto, güey? Todos estudiaron, no mames, no sé. Bueno, está bien, qué tanto de haber estudiado. Hoy tenemos un programa muy especial, no es cierto, no es tan especial, porque está muy bonito. La verdad es que es especial porque estamos en Twitch. Se le ocurrió a Gabriel, Gabriel, tuvo la iniciativa. Sinceramente, queríamos, queríamos, porque ya, la verdad es que ya mañana, ah, no, pasado mañana ya empezamos a trabajar ya duro otra vez y pues ya va a estar más difícil. Sí, yo quiero compelar esto del día, por cierto. Sí. Ahora sí, Vicky, perdóname. Gracias. Entonces, Gabriel, no te vas a explicar. ¿Qué vas a hacer? No, tú, tú, tú. Vamos a hablar de películas con asesinos seriales, no necesariamente de películas sobre asesinos seriales, que son estas que han hecho sobre Ted Bundy, Henry Lee Lucas y todos estos, porque pues ya, 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 ya. Creo que ya hicimos algo parecido, si no, al rato lo hacemos. ¿Cómo se llama esta nueva que sacaron ahora de que se comía a la gente esta? Esta, es Ted Bundy, ¿no? No, no, no. Damer. Ah, Damer. Damer. Yo fui Damer. Yo fui Damer. Yo ni siquiera la he visto. La serie, pero sí, hicieron la serie. Está buena, la serie es buena. Bueno, a mí sí me gustó. Damer. Este, entonces, pues básicamente de eso se trata, de películas. Y vamos a debatir sobre algunas, porque ya saben cómo es Humberto Ramos. Ay. Ay. No, la de Pepe el Toro. Me hizo, me hizo cambiar una, pero dándale pues. Yo no dije nada. Nos va a platicar, la película era nitrito de plata, ¿saben por qué? Porque la plata, no, era muy flamable. También, también. ¿Quién fue? ¿El esqueleto de la señora Morales entraba en la, o no? Pues no, porque nomás mató a una señora Morales. Bueno, pero nomás, nomás se ve que mata a ella, pero no había más. Sabes cuál entraría más, este, pero, y eso ni siquiera, la de, ensayo de un crimen. Que es un güey que, que se cree. Pero no la mata, güey. Sí, porque él sí era asesino serial. Se cree asesino serial y en realidad nunca mata a nadie, güey. Nunca la mata. Es que parece ser que hay una confusión en, en el término, ¿verdad? Porque también, Negrito también creo, una de las que metió Negrito también son así. ¡Fue,ue,ue,ue! Ah, no, creo que se ya lo había, creo que se ya había salido. No, 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 fue Ulises, Ulises Coba acaba de activar un Gibran. El de hace rato fue el de Ark Van, ¿verdad? Gracias, güey. No pensé varios. Están sugiriendo varios en el chat. Y muy buenos, güey. Por ejemplo, el perfume. El perfume, sí, es un asesino serial. Se me fue totalmente, güey. Sí, qué bueno. El asunto aquí es que van a ser nuestras, nuestras consentidas. Sabemos que hay muchas, sabemos que, que hay muchísimas, pero... Ese fue... No, pero no fue un Gibran, güey. Sí. Ah, sí, Carmen Pliego, Carmen Pliego. Es que es el segundo también, Carmen Pliego. Ya, ya basta. Ya va. Y Estíbaliz. No fue tu payaso. Oye, y Sergio, Sergio y Estíbaliz. ¿Recuerdas de Sergio y Estíbaliz? Me suena. Que eran como un mago y algo así, ¿no? De las Mosedades. Sí, eran los ex Mosedades. No, no, no. No, no, no. Cantaban aquella de... Búscame, recuerda que hay un sol, donde se está el mar, donde el amor. No sé. Oigan, va a haber carado que 15 días y ya me dijeron ustedes que no van a venir culeros. Está bien. El 95%... Pues también lo haces un día que no podemos, güey. ¿Qué, güey? Pues el sábado. Es el mero cumpleaños de mi esposo. Ni modo que le diga, oye, cumple otro día para que vengan. Oye, pero hazlo el viernes, papu, ¿eh? Sí, porque yo el viernes ahí va a estar, pero el sábado. No va a estar en B, que aquí... A ver, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un live. Mira, Estíbalizam dice que a ella le pusieron a Estíbaliz por la de Mosedades. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué chiste, güey? No, sí, güey. Gracias, Laura Fernández. Tiene como Tourette, Víctor, ahí. Es que ahí sale, güey. Pobre diablo. La pinche Gab, ya ni quiere los audios porque a lo mejor que los haga el estúpido está en vivo. Ay, güey. Bueno, vamos con unas preguntillas de la banderiza, mira. Todo yo te dice... Gab, me aventé toda la temporada una de Yellow Jackets. Híjole, qué mal me cayeron unos personajillos, pero está muy buena. Sí, la verdad es que está bien buena. Va bien buena. Ya salió otro episodio ayer o antier, ¿viste, Vic? Sí, pero no lo he visto todavía. Ahora sí que no salió el domingo, salió antes. Salió como por el viernes. ¿Ya lo viste tú, Gab? No, no lo he visto porque a mí me gusta verla los martes. Yo la veo los martes. Soy una persona de costumbres, muchachos. Entonces, a mí que no me muevan mi esquema, ¿verdad? No la he visto. También Eddie Chicken dice, ¿alguien ya jugó Resident Evil 4? ¿El remake? No, remake no, güey. Oye, no, y este está agotado para Xbox, me dijo el Sama. Y pues no, todavía no lo tenemos. Está correcto ahorita para el Steam, güey. Me he conformado con ver gameplays en YouTube, así como media hora viendo ahí. Como un niño, ¿cómo dicen? Como un niño rata, güey. Sí, de hecho. En YouTube. Pero sé, bueno, sí me lo tengo. Sí, la verdad, sí. La idea de que se iban a meter del perfume. Yo digo que sí. No, no sé. Nadie la metió. No, nadie la metió. No, es lo que te digo, güey. Lo estoy leyendo muy bueno. Si no se me ocurrió ninguno, güey. Pero, de verdad, de verdad, si no la han visto, sí, la recomiendo mucho porque esa es literal, o sea, está desde el punto de vista del asesino, tanto la novela como la película. Y las motivaciones y todo este rollo de un asesino serial, yo creo que así debe ser estar en la mente de uno de esos güeyes. O sea, como todo lo que piensa ese cabrón. El libro es genial, la neta. El libro sí es genialote. ¿El del perfume? Sí. Sí, sí, sí. Y la película no la hicieron mal. Era muy difícil la adaptación. O sea, mucha gente le sacó la vuelta porque es imposible. O sea, este vato utiliza... No, pero no está mal. Tienes razón. La película no está nada mal. Oye, luego hicieron una serie en Netflix que se llama El perfume. ¿Está basada en el libro? Está basada, pero está puesta... Vi el primer episodio nada más. No me atrapó, la neta. Pero sí está basada en el libro ambientado en esta época. Entonces es como que medio saca de pedo. Yo, la neta, la película me encantó, pero sí la sé, no me atrapó tanto. Ya. El ángel de la muerte de Netflix, la del enfermero. Sí, ¿cómo no? Tú sí la viste, ¿verdad? Yo no la he visto. Sí, sí la vi. Y aparte, sí, sí, sí. Es la historia real del güey, eso se supone. Está medio... Lentona, pero sí te entretiene, güey. O sea, no... Está anticlimática, la verdad. Pero, pero bueno, está... Está interesante cómo hace todo este rollo, güey. Todo recae en la enfermera. Toda la historia recae en la enfermera. Y cómo lo descubre gracias a ella. Oigan, bueno, muchachos, ¿cómo ven este? Si empezamos, no sé si agarramos como las vaya... Sí, 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 sí. Dale. Al azar. Ok. No country for all, man. Esta la escogí yo. Es una película, ahí tenemos la ficha técnica, ya para no tener que estar googleando. Bien bonito y todo. ¿Quién hizo eso, güey? Pues, ¿quién más lo va a hacer? El pinche negro que no hace nada. No, que la verga. El negro es nomás ocupado queriendo traer a la Rosalía, a la Zócalo. La chingada, hombre. Mirá, mirá, ¿qué pasó? Acaban de activar un A-Listen. ¡Ay! No, completo, güey. ¡Lizad! Ahí está, Aparece el cómic 08, tu A-Listen. Porque tú no es como Chabelo y no como... Ya sé, güey. ¡Ey, cuate! No, hazlo como... A ver, hazlo como Lucha Villa. ¡Me estás oyendo, fiscal! ¡Me estás oyendo, fiscal! No, hay una parte bien padre porque según ella sigue mal. ¡Ya te vi, pinche fiscal! ¿A poco es Lucha Villa la casa? Yo pensé que era... Sí, Lucha Villa y Mario Mago. No, es Lucha... En la mejor... ¡Hey, listen! En la mejor, este... Güey, sí, parece que tengo tu reto. Te digo que tienes tu reto, güey. En la mejor... Es la mejor trilogía, nomás que la regaron porque como Matrix se hicieron una cuarta y no está buena. Pero sí, güey, luego cuando matan a Lucha Villa, que la avientan con todo y silla ruedas por un acantilado. ¡Uh, un mono ahí! Hasta muy padre. Del fiscal de hierro. Muy padre. No Country for Old Men. No Country for Old Men. Es una película de 2007, dirigida por Joel e Ethan Coen y trata sobre... Está muy padre. Sobre unos policías, bueno, uno ya... Policías como de rurales, del sur de Estados Unidos. De rural, de rural. De rural, de rural. Y este... Andan tras la pista, bueno, no necesariamente, pero agarran un... Encuentran unos sujetos muertos, unos contrabandistas. Y se van siguiendo la pista. Y anda un güey, interpretado por Javier Bardem, que neta, neta, neta... Yo creo que esto fue... ¡Hey, listen! Esto fue... Ahí está Rick Dalton 69. Esto fue lo que catapultó cañón a Javier Bardem. No que no fuera un buen actor, no que no hubiera hecho buenas películas, pero con esto se ganó a los gringos y se los echó a la bolsita y de aquí para el real ya lo querían para todo el señor. Inquietante el hijo de la chingada, ¿eh? Sí. Y es un asesino... Inquietante en esa película. Los Coen tienen esta peculiaridad de que meten asesinatos también así muy pensados. Y literalmente este asesino es un güey que trae un como pistón activado con aire y se toma su tiempo el vato porque trae el tanquecito de aire comprimido atrás y trae un pistón. No sé para qué será si alguien sabe cuál es el uso en la industria. O sea, es que puede ser para cualquier madre hidráulica, güey. O sea, se los llevan para escaleras, para lo que sea hidráulico. Esa madre alimenta aire a presión, aunque puede ser hasta para llenar de oxígeno. O sea, quién sabe si sea oxígeno, si sea aire. El caso es que es una manera... Yo no sé quién... Bueno, está basado en una novela, ¿no? Yo no he leído la novela, pero no. Es una manera... Un arma muy loca, güey, muy... Mira, Erickina acaba de... ¿Es con lo que matan a las vacas? Justo es lo que están diciendo la gente. No sé, puede ser algo así. Justo es lo que están diciendo la gente y es lo que pensé. Yo dije, pues a lo mejor es con lo que ya ves que supuestamente para no gastar balas es lo que hace, ¿no? Que es un pistón que literal entra y le rompe la cabecita a la chiva o al bovino de su preferencia. Entonces, este señor literal con eso los mata, pero el primer asesinato que vemos en pantalla es hasta como que dices, no, o sea, no va a pasar, no puede ser tan malo. O sea, ¿por qué no corre? Porque es así el asesino de película ochentera de terror que camina lento, que se toma su tiempo y que literalmente no puedes escapar, o sea, de cierta forma. Pero la mirada que tiene el güey, la concha, ¿no? Que lleva, es inquietante este villano, o sea... Es como si literalmente mataron, pusieron un clavo o lo que sea. O sea, no está matando a personas. Yo leí que supuestamente la actuación de Javier Bardem era lo más parecido a cómo... O sea, sí, cómo se movería un asesino serial de verdad. O sea, ese desconocimiento, ese valemadrismo, por así decirlo, de la vida humana que lo retrató muy bien y que un asesino serial así piensa justamente como este... Sí, a sangre fría y sin remordimiento. Parece que está preparándose un sándwich, un café, o sea, nada, nada importante en su vida. Matar a uno, matar a otro, a quien se le ponga enfrente, quien le estorbe, más bien. Y con la lentitud con la que anda. De verdad, de verdad, si no la han visto, les platicé así un poquito del gancho de la película, pero los Coens son famosos por resolver de una manera muy, muy padre. Mucha gente no le gustó al final. Ahorita estoy diciendo, a mí me gustó la película de Benicio. Me perdiste cuando dijiste Coen, güey. Dije, no, ya lo pito. ¿Por qué no te gusta? No, sí es muy buena, güey. ¿No te gusta el Ramos? ¿Por qué, Ramos? A ver. A ver, hijo. ¿No lo has visto? ¿No has visto No Country for Old Men? A ver, hijo, siéntate. Yo creo que es de los Coen, no me gusta, me da floja. Ay, qué mamá de eso, güey. Ay, no me gusta. Ay, pero ¿por qué, güey? Ay, seguro Andrew Garfield lo hubiera hecho mejor, también. Andrew Garfield es el mejor Coen de los Coen. Es mejor Coen que los Coen. Es mejor Coen que los Coen, el Andrew. Andrew. Samantha Cero dice, saludos, soy nueva seguidora. Muchos saludos, Samantha. Salud y bienvenida. Por ahí, el Simboss dice, ¿qué opinan de la película de Nightcrawler? Sé que no es de asesinos seriales, pero entra en el área de psicopatía. Es de los X-Men, ¿no? No, 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 creo que es una de... Creo que es la que sale este güey. Ah, que es reportero y que empieza... Reportero de... Para tener más notas, empieza a modificar las... Es reportero de Dury Directo. Sí, de primer impacto. Primer impacto. Sí, sí. Lupito Johnson. Lupito Johnson dice, like de Death Note, cuenta como asesino serial. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Tiene un modus operandi para matarlo y lo mata nada más por su misma ideología. Y lo... Ah, güey, luego dicen, esto es lo que yo... Bueno, ahorita vemos. No, pero... Vamos a ponerlo en un pin, en un pin. Lo andan buscando como asesino serial, o sea, él lo anda buscando literal, o sea, con toda la metodología con la que atraparían a un asesino serial. Exactamente. Vean, este, Death Note. Nomás la primera mitad. Y no vean la película americana, está horrible. No vean la película. ¿Quién puso Seven? Yo puse Seven. Pues sí. Yo también había puesto Seven. Señor Obvio. Ah, no, pues yo llegué primero hoy, güey. La vez pasada me ganaste el hombre araña, entonces hoy... Sí, 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 tienes razón, güey. Yo no fui hijo. Toda la razón. Fue ira. Fue ira. El beso del hombre araña volteado con la Mary Jane. Ahí está. Y... Pues... Joya. ¿Qué se puede decir de Seven que no se haya dicho? Es un peliculón tan pesado, ¿no? Este... ¿Qué me dije? David Fincher. ¿Hay Fincher? Ah, no, no me gusta. Ah, no sabía, no sabía que era de 11997. Es el peor Fincher de los Fincher. Lo dices tan falso que nadie te cree eso. El peor... Misas. Se acaba de suscribir. El Fincher es el de El Zodiaco, yo diría, ¿no? Se me hizo como el entorno. No, hombre. Es que El Zodiaco es... Le sobra mucha película, pero a mí... Sí, por eso se me hace el entorno. Pero bueno. Esta película está muy padre porque los personajes evolucionan, ¿no? Con la misma cinta. El final es soberbio, güey, es soberbio. Es uno de los mejores finales del cine, güey. Claro, y además porque el villano, vamos, el asesino, no estaba en los créditos. Te lo ponen hasta el final de la película que salía. Entonces, al no verlo en los créditos iniciales, porque sí hay créditos iniciales, y al no verlo, no te imaginas quién es o de qué se trata. Eso hablando de la primera vez que la ves, ya obviamente después queda como anécdota, pero si alguien no la ha visto, esperamos que con el spoiler de ahorita, pues ya... Es muy difícil que alguien no la haya visto. Sí, alguien en el chat de plano no ha visto Seven, a ver si... A ver, el... Que se atreve a decir... El informador que va a decir... Sería el único que no he visto Seven. Sí, sí. O dice Claudia Benita que ella no. No, no, cómo no. Dice Eduardo que la peor de Fincher es Alien 3. Dice Kuro Yakedo que no. No, Alien 3 es divertida. Digo, no es lo mejor, pero... No, no, dicen... Híjole, no. Cómo son choros. Ya están nombrados, ya están nombrados. Ahí está en el equipo. Salienten al 5. En el S, ahí pueden platicar. Nada más que... Ya lo hemos mencionado en este, en este su programa consentido, nada más que... Si quieren verla, si no la han visto y quieren verla, no recurran a la copia que tienen ahorita en las plataformas, porque está arreglada, está arreglada para estas plataformas. ¿En serio? Sí, el tono, el color, y está demasiado iluminada, y algo que era bien bonito en esta película es esa oscuridad, esos tonos oscuros que tiene, que a veces te impiden ver bien lo que está pasando, y tiene que ver, o sea, es parte de la película que no puedas ver muy bien luego lo que está sucediendo, y la que subieron a plataformas, pues ya sé, es la versión que hicieron para los Blu-rays, y le movieron, mano, le movieron ahí el contraste y todo, y güey, sí, se ve todo ahí, se ven cosas, vamos, todo estaba en la película desde el principio, pero hay partes, secuencias en las que sí es como que te mete en la película esa oscuridad, no eso de que en el rinconcito no se alcanza a ver algo muy bien, de que, entonces es parte de, así que, exactamente, dice Marley, le quitaron lo lúgubre, digo, no está iluminada, verdad, no es la... Le pueden también bajar el contraste, no, no es la fortaleza de la soledad ahí de Superman, pero, así, pero sí se ve, sí se ve diferente, muy diferente. No sabía que la habían cambiado, fíjate. Bueno, básicamente, para el resto de gente que no ha visto la película, este, la historia va de, es un par de detectives, Somerset, que es, Morgan Freeman, y Brad Pitt, que es el detective, no es novato, pero, pero es novato en esa ciudad, acaba de ser transferido, porque él tenía como una vida como muy tranquila, de hecho lo platica en algún momento, y quería un reto como más importante, nunca te dicen en qué ciudad están, y creo que, y de hecho es, lo hace propósito, por supuesto, te cae, para que sea cualquier ciudad, eso no lo había notado, sí, para que sea cualquier ciudad de Estados Unidos, digo, sí tiene estas partes que, que parece Nueva York, que parece en tal, pero nunca te di, o parece en Los Ángeles, ¿no? Y siempre está lloviendo, hasta el final. A mí me encanta la ambientación de la ciudad, güey, o sea, genuinamente ves la maldita decadencia que tiene, todo, y ves el hartazgo que tiene, por ejemplo, Morgan Freeman del crimen que, porque eso cuadra las razones que te va a explicar después el asesino que se llama John Doe, no tiene un nombre, John Doe es, como Juan Pérez, la traducción al español es Juan Pérez, ¿no? El fulano de tal, pues. Pero él se hace, él se hace llamar así, no me acuerdo, él se hace llamar así o así lo llama la policía. Se pone un nombre, ¿no? Sí tiene, tiene como un nombre. Cuando no, los libros, ¿no? Ay, no sé, pero, o sea, cuando escribe los libros no, no aparece su nombre. Según yo, no firma, güey. Según yo, o sea, el nombre se lo da la policía precisamente por lo mismo que no, que no, no firma nada. El chiste es que van apareciendo, gente asesinada, pareciera al principio que no tienen relación alguna. Mira, mi buen Joe Poyos acaba de suscribir, ¿verdad? Joe, saludos. Gracias. Y son, son escenarios pues muy, muy literalmente dantescos, ¿no? Y, y Somerset, que es un, es un hombre aparte muy culto, a diferencia de Mills, que es un pinche redneck, este, empieza, empieza a, a darse cuenta que tiene que ver con los, con los siete pecados capitales, y, y, y encuentra esta conexión entre los, entre los asesinatos, que aparte, se nota que, que el cuate que los cometió, está, se ha, lo ha, lo ha planeado por mucho tiempo, al, al punto que, que, que se descubre, pues, su plan, ¿no? En un momento, eh, llegan a, a tener acceso a, a, a documentos que ha escrito, estoy tratando de no espolearla, porque sí, veo que hay mucha gente que no la ha visto. No, ni modo, espoileala, espoileala. ¿Sí? Sí. Ardillo pilla en el chat, ardillo pilla en el chat. ¿Por qué le das cuerda? Entonces, al final, en la caja. Gracias, mira, ahí está el, no te espoileas. No, no, este, le llega, un paquete de Amazon. está casado. Eso sí, es muy importante. Mercado Libre. Llega un Mercado Libre, ya todo zarandeado. Marcado Libre. Pero aparte hasta la mitad del desierto, está muy rarísimo, está rarísimo esa parte. Te quito la cabeza. Muy emocionante. Sí. Y este, y bueno, el asesino, el asesino es interpretado por, por, al parecer una persona también muy, eh, muy oscura en la vida real, resulta. Ya, ya ahora, ya ahora, pero entonces. Por eso, por eso. Ha sido considerado un actorazo, mano, y yo no sé si los hechos más recientes, este, le quiten eso, no, no estamos aquí para juzgar eso, ni se trata de eso. Y aparte vamos a hablar de la película y. Pero en ese momento, sí fue un fregada, un fregadaso este güey, la actuación de este güey. Porque fue, después de esa hizo The Usual Suspects, o fue antes. No, creo que The Usual, The Usual fue antes, ¿no? No. Esta es del 95. No, sabes que fue. A ver, búscala, búscala en Google. Y este, y bueno, el, 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 ay, son del mismo año. Bueno, ahí está, bueno, ya tenemos ahí la ficha técnica. El mismo año. Kevin Spacey es John Doe, y sí, la neta es que se raya con, con interpretación. Y al final, ¿cómo, cómo van tejiendo la historia para, para que, el, el, el final que es tan, que es tan contundente, acaba, no solamente, este, al parecer, eh, el, el bien triunfa sobre el mal, porque agarran al asesino, pero al final, el, el güey este se sale con la suya, con una jugada maestra, como de, como de ajedrez de. Y además, toda esa secuencia de, what's in the box, está hecha ahí en Chihuahua, güey, en la carretera. Ah, Sí. No. Pero se parece mucho, güey, se parece mucho. La última vez que fuimos todos en bola a Chihuahua, este, pasamos por ahí, por un paraje en la carretera, igualito, mano, hasta le digo, le digo ahí a Víctor, güey, y le empiezo a gritar, what's in the box, what's in the box, y me dice, neta, ¿verdad, güey, neta? Y es que hay una planta. Ahí viene una barra, ahí viene una barra. Es como una subestación, ¿no? Una estación. Hacia Juárez, ¿no? Casi llegando a Juárez. De Juárez a Chihuahua, yo lo vi. Sí, sí, sí. Sí, platancias de aquí también la ves, ¿Será? ¿Será? La gente que. Es el mismo camino, la gente que puso en el chat que no lo ha visto, acabando ese programa, tienen la obligación, así. Sí, por favor. De poner la película. Y, güey, no van a dormir. Si es eso, nos platica Humberto, ¿eh? O sea, ustedes. A ver, no, que nos la cuente Humberto, venga Humberto. Venga Humberto. Empieza, era un día lluvioso, era un día lluvioso. Era un día lluvioso en una ciudad cualquiera de Estados Unidos. El detective Mills. Y conocemos a Mills y a Somerset, una pareja dispareja. Somerset está a una semana de su retiro. Psicosis, muchachos, psicosis de 1960. Psicosis de 1960, esa la propuse yo, bueno, aquí no eran de propuestas, aquí eran nuestras favoritas de asesinos seriales. Ah, sí, bueno. Y una de mis favoras es Psicosis del señor Alfred Hitchcock. Qué peliculón. Y lo mismo, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? O que no se haya dicho ya. Y en blanco y negro, ya saben, bonito, buena música, buenas actuaciones, actuaciones regulares también. No vamos a decir que Anthony Perkins era el gran, gran actor, ¿verdad? Pero era nuestro, bueno, no, al revés, era el Enrique Álvarez Félix gringo. No. No. también así medio modosito. Así un poco. Soy un reglamento martino. No más que sí. Ya están planchadas sus sábanas, señora. Ernesto Alonso. Sí, era como el Ernesto Alonso, Ernesto Alonso. Álvarez Félix. Más o menos eran de la edad en el 60, por ejemplo. Ahí sí va con Enrique Álvarez Félix. Perdón, sí con Enrique Álvarez Félix o con el mismo Ernesto, ¿no? Pero bueno, ahí queda película misteriosa. Ya saben, si es un asesino en serie, yo lo considero al señor Norman Bates porque se echa más de uno y lleva una metodología, ¿no? Está levemente basado en Ed Gein. Ah, ¿Está basado en un asesino de Neto? Sí, sí, sí. En Edward Gein, que es el sujeto este que desenterró precisamente, desenterraba cadáveres y luego hacía hacía lamparitas y hacía cinturones y la piel humana. Sí, sí, o sea, la película de Texas Chainsaw Massacre está basada también en Ed Gein y el personaje de Norman Bates porque este señor también desenterró. Por lo de la mamá, ¿no? Sí, más bien por lo de la mamá. ¡Cállate, güey! ¡No! ¡Qué guácala! De hecho, Psicosis creo que al menos creo que para mí fue la primera película que vi de cinos cereales o de las primeras que nos trajeron este género. ¿Tiene Hitchcock? No sé, Gabrielito, si recuerdas. ¿Qué es eso? Es una mezcla botanera. ¿Qué mezcla botanera? Mira, tiene otra de asesino serial también, la de Frenzy, no sé si la has visto. No la recuerdo, sinceramente. Esa es a color, no sé si es antes o después de Psycho, creo que debe ser después. Yo creo que debe ser después, porque es de las últimas que hizo en blanco y negro, ¿no? Esta sí, de hecho, ya había hecho a color antes, pero decidió hacer esta en blanco y negro, precisamente para que fuera así como más impactante. La famosa escena de la bañera es chocolate, en realidad, lo que se va en la colabera, lo hicieron con chocolate, porque el espesor no te daba y como era blanco y negro, pues no había pedo. Oye, pero eso fue un gran impacto, toda esa secuencia del baño, y súper copiada en muchos, como parodia y como no parodia, o sea, ya sabes, la transición, la última transición al ojo, la jalón de cortina, ya sabes. Ebride se acaba de suscribir por primera vez con Prime, muchas veces, Ebride. Yo la verdad agradezco enormemente a los Simpsons porque me presentaron esa escena ahí y gracias a los Simpsons vi la película. Rápido, recomienden una, para Ocolín Bar, una película de noir que ustedes consideren. Uf, este, L.A. Confidential. Ah, mira, es moderna, es bueno, es casi moderna, pero es noir, sí, sí. Tú negrito. Buenísimo. Cualquier película que vea negrito es noir. No, no es cierto. Tú negrito. Y si la ve con un ojo es este. Es medio noir. Muy noir porque ya no veo la mitad. No, es que no sé, creo que Mátalos Obviamente, ¿no? ¿Podría entrar en cine noir? ¿O no? ¿Cuál, cuál? Mátalos Obviamente. ¿Es la de Brad Pitt? La de Brad Pitt, sí. No sé cuál es, güey. Entraría. Pues sí, pero, pues, pues bueno, Seven, Seven, ¿Podría entrar? Basic, Basic Instinct es una película noir. Sí. Ah, sí. O sea, el plantamiento es de una película noir, el detective, la mujer fatal, todo este pedo. Yo les voy a recomendar una que no es ni siquiera policíaca. Pero Paul Verhoeven es un engañabobo. Paul Verhoeven. Esa película está buena, está muy buena esa película. Yo les voy a recomendar una que no es, es noir, pero no es policíaca, se llama Los Fabulosos Hermanos Baker, búsquenla, me parece haberla visto hace poquito en una de las plataformas, es con Jeff Bridges y su hermano, creo que es Todd, Todd Bridges, y Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer es la chava que sale de cantante, de cantante de un piano, de piano bar, hijo, peliculón noir, pero lo que era el romance noir. Ahí está Claudia Benita, tu Gibran. Has cambiado mucho, soy Claudia Benita. Yo creo que ya hay que subirles el precio a esos. Déjame un rato a esos Gibranes. Tómate un teo o algo. Oye, Pau menciona una que es Sin City, Sin City también, entra ya como noir, ¿no? Sí, 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 pero es que se está basado en un cómic y el cómic de por sí tiene esta ondita por noir, ¿no? Así muy. De hecho, Blue Velvet también. También entra en. Blue Velvet. Sí. Digo, noir torcido, pero noir. Tendría que ser Black Velvet en todo caso, ¿no? Ay, ay, Humberto. No. No. Red Velvet. Muy buena, muy buena canción. Ay, Red Velvet. Qué rico, güey. Todos gordos. Oye, ¿quién nos mandó Red Velvet? Este, Carmen, ¿no? Pileo una vez. Sí, del W. Sí, ese sí era una joda. Ah, ya, güey, no digas que a mí nunca me convidan nada. No, no, sí, sí fue Carmen, mira, ahí está. Ahí está. Mándamelo por mi cumpleaños, está tratado. Fíjate, si del Inge, menciona a quien engañó a Roger Rabbit, absolutamente es noir, es noir nada más que es de muñequitos, de animación y cómica. pero también andan investigando un asesinato. sí, sí. Órale. No lo ha apetado. Dejados el Jack Bilt de Largo en Tricuenta, sí, pues es justo un asesino serial, justamente, de dónde se trata. A ver, ahí está el Joker, que de hecho creo que, o sea, aquí Gap puso la de Tricuenta, pero siento que el personaje ya como asesino serial entraría más en su totalidad este Headlayer, pero el Joker en sí, para mí, que esta fue la discusión que tuvimos con Humberto en la tarde, es o no es un asesino serial, para mí sí lo es, porque él ni siquiera no a mata por dinero, no mata, tiene un modo. Pero no tiene una manera como de matarlos, O sea, los mata como indistintamente. Justamente es esto, o sea, por ejemplo, regresando un poquito a Javier Bardem, ese desprecio por la vida de que no le importa nada, lo tiene Headlayer, una, y no lo motiva, el dinero, y si nos vamos al Joker en su totalidad, pues también tiene sus formas especiales de matar, que es con el veneno, y que Jack Nicholson los mataba a todos con una marca que era la sonrisa. Entonces, para mí, sí entra el Joker, no sé para los demás, a mis compañeros. puchido. No sé, ahorita le decimos a Jerry que se conecte, a ver que te conecte. No, 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 ya andaba bien enojado que se tuvo que salir a correr, me dijo. Ahorita te iba a andar corriendo. Qué raro que siempre lo hace cuando está el programa. Andas corriendo, pero de la verdad. Lo que tú no te explicas es cómo anda afuera corriendo y sabe que estábamos hablando de él, o sea. Que supuestamente se está corriendo. Jerry, de veras que nadie te cree, nadie te cree nada. Fichas amigo, cuántas fichas amigo te gastas. Bueno, ¿qué opinan? Bueno, este no es de opinión. Para Negrito, yo que es un asesino serial, déjenlo nadar en esas albercas de la ignorancia. Yo por un acuerdo contractual tengo imposibilitado siquiera decir la palabra de la película. Mira, ahí dice el de cada mes. A ver, quiero escuchar. No es asesino serial, dice el de cada mes, que es todo un experto, que no solo dibuja culero, también sabe sobre... También es un maldito asesino serial. No es un asesino serial porque su objetivo no es matar, no lo planea. Los primeros fue por defensa circunstición. Al baboso que le dio el arma contraria como primer víctima, pero él no lo planeó. Él llegó. Doble coma. Él llegó a su casa, solo Robert Niro fue planeado. Siento que sí hablas el de cada mes como escribir. Sí, pero yo creo que el de cada mes le tiene que prender a la calefacción, donde sea que viva. Tiene frío. El de Kev Leia. Mató más de tres dedos sin un cereal, gracias, Eri. Sí, es un asesino serial, dice Charlie, Humberto no sabe, está chavo. Mira, está un chiste de los que me gustan. Juan Gabriel le dedicó una canción al Noir Noir. Sí, está bonito. ¿Tú por qué eres de Chihuahua? Oye, sí, me dio rica. Sí, muy bien. Ancalaza, Ancalaza dice, pregunta, ¿Mindhunter cuenta como asesinos seriales o puras pelis hoy? Sí, weu, pero no sé. De hecho, aparte de hecho, es una gran serie. Porque de eso se trata, de los detectives que crean esta definición de los asesinos seriales, no que a partir de ahí existían, sino que les dieron, pues sí, los tipificaron. Bye. Vean la serie que... Digo, tristemente, David Fincher ya dijo que, ni madre, es que ya no va a haber tercera temporada. Que todos estábamos esperando ansiosamente porque iban a... ¿Por qué la cancelaron si le fue tan bien, güey? No le fue bien, güey. Dice que por el presupuesto no le fue bien. No, no es una serie fácil de ver. Esa es la verdad. Pineapple dice, hablando de películas de DC y de Riddler en Batman, quedaría muy bien. Ay, no. de la nueva de Batman. Tú sí traías una decisión serial, güey. De Riddler es como los Coen, pero desde DC. Es lo que te iba a decir, o sea, está mega basado en Seven. Pero la verdad es que los acertijos de este acertijo estuvieron echando en primaria, güey. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. En casa de todo. Es que a mí sí me gustó mucho, güey, pero sí. No, no, mame. Sí, sí están peladas. Sí, están bien gachos, güey. Adivina adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza? Así. Esta es una película de mis favoritas. También los otros se quejaron de que no habíamos puesto películas mexicanas. Esta es una película mexicana de 1996. fíjate un anito después de Seven y es de Arturo Ripstein, de Don Joto, como dijo Gabriel. No, discúlpenme, discúlpenme, di un dato falso, me confundí de director. Porque dijo Gabriel en el programa anterior. No, no, no. El señor homosexual. señor Ripstein. No digan eso. No, no, no. Arroba el gap en Twitter por si tiene algo que reclamarle, señor Ripstein. No, señor Arturo Ripstein, mis respetos, perdónenme, me confundí yo. Que no niegue a su novio, dice señor. Sí, y está basada en una novela que también que se basó en, bueno, después hicieron una película y luego éste se basó en otra película. Entonces hay una película que se llama The Honeymoon Killers, que trata sobre un caso real precisamente de dos sujetos, una pareja dispareja que andaban por ahí matando mujeres indefensas y que las contactaban por los anuncios de ocasión del periódico de la época, de estas revistas donde se carteaban y el caballero pues enamoraba a mujeres solteronas y luego ya llegaban, supuestamente se presentaban como hermanos y a la hora de la hora, las robaban y terminaban matándolas e hicieron esto, esto fue en Estados Unidos y lo hicieron, eran muy difícil atraparlos porque hicieron como caminitos, iban estado por estado haciendo esto mismo y robando y asesinando mujeres. Es una película fuerte zona, muy, muy heavy. Me enteré hace poquito por gente que estaba en la producción que van a sacar una edición sin censurar porque hay unas escenas que le tuvieron que cortar, llegan, está la dirección, en la actuación y en general la película es muy, muy, muy buena de verdad, de verdad, si no la han visto se los recomiendo. Regina Orozco es una señora que digo así haciendo sin tomar en cuenta sus tendencias políticas. Este a mí se me hace una una señora muy sensual, mano, muy, muy atractiva sin ser una belleza convencional, ya sabes. Entonces, y en esta película en la que saca ese ese perfil torcido, porque están torcidos, Víctor Hugo, como te gustan las películas. Como chetas. La hace extremadamente, si están torcidos como escuincles con con chilito. Y ahí está Erick, si tu tu Gibran. Entonces, a mí me gusta mucho esta película porque vamos, Jiménez Cacho es un un chamaco casi en esta. Si no es un niño, pero si está muy jovencito y Regina Orozco es muy. No sé, güey, tiene ese ese no sé qué, verdad? Y y véanla, si no la han si no la han visto, véanla. Qué perra lástima estar en alguna plataforma, muchachos. Estoy buscando justamente ahorita. No sé si hay una madre que se llama Filming. En Filming Latino. En Filming Latino debe estar. De verdad, de verdad. Exactamente ahí. De verdad. Pero si tiene que ser. Me recomiendo mucho. Gacho. Gacho. Y y ojalá este pronto saquen la la edición sin censurar. Esta está de porno. Tiene tiene escenas muy fuertes, pero hay una en especial. a qué te retiras con fuerte, Víctor? Platícanos. Hay una escena, este te digo, yo conocía a gente que trabajó en la en la dirección de arte de esta película y me platicó cuando hicieron. Hay una escena donde llegan con una. No más que siempre se me va el nombre de la actriz que tiene tiene una hija chiquita. Ella vive sola. Tiene como un desponchado. Tiene como un tallero o algo así que arregla autos así en la carretera, una carretera ahí perdida y tiene una niña y este señor pues la enamora y pues la chava está guapa. Acá siempre le tocaban pura y como que con ella sí se clava y ya cuando la tiene que matar pues no quiere y tiene una hija entonces tienen que matar a la hija también y sabemos que la mata porque pues hay una escena donde está la niña llorando y luego ya de repente ya no está llorando y le están preparando una bañera. Entonces suponemos que le hacen pero en el quitaron quitaron las escenas del corte final quitaron las escenas porque eran muy gráficas de esta en particular. Entonces dijeron que ya lo habían hecho una vulca, un desponchado. Dijeron que ya lo habían que ya habían agregado las escenas que les habían pedido quitar. No sé si por la censura o por autocensura. O sea que si la ven en este streaming la van a ver sin censura. No, no creo. O sea no creo porque el año pasado fue cuando me enteré yo que iban a sacar ya la versión chida. El guión es de la esposa de Ripstein de Pasalicia García Diego, la tía de Memo por cierto. Es neta. Las últimas películas de Ripstein las escribe ella, es muy 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 buena guionista. Carl Mitch se acaba de resuscribir y pregunta, ¿ya mencionaron Monster con Charlize Theron? No, es que justo comentamos al principio que estas películas basadas en asesinos seriales famosos, o sea que íbamos a, pues sí, como Ted Bundy y estas, y esta pues está basada también en, ¿cómo se llama la chica de Monster? La asesina. Eh, ay, Charlize Theron. No, pero la... Oh, ya sé, yo sé. La real. Esa es de Richie. Alien... A ver. De qué neres. Aileen Wuornos. 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 Entonces... Wuornos. Esa madre. Dice Crimson, que había puesto el profeta Mimi en la lista. O sea, sí, ¿verdad? Sí, pues sí, es un asesino serial. Sí, 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 es un asesino serial y es mexicano, nada más que, como repetimos, eran como que nuestras favoritas. A mí me gusta mucho esa película, es de López Tarso, la protagonista López Tarso, nada más que no es de las que más me gustan de... sobre asesinos seriales. Pero sí, sí era, y de hecho, era famoso o fue famoso porque asesinaba pura mariposa nocturna, ¿verdad? Puras muchachas de la vida galante. Hasta que lo pescaron, lo pescaron. Y ya saben, ya se sabe en la historia, ya le he contado mucho que en El Alarma... Y... Mi reino, porque me consigue ese póster, en realidad, de la portada de El Alarma con el profeta Mimi en la... El de la película, ¿eh? No, el de la alarma, no quiero el de la alarma original, sino el de la película porque dice el encabezado, se sintió profeta y se cargó a seis huilas. Entonces a mí me da... ¡No! Sí. Ese era el póster, de hecho, ese era el póster de la película y me da mucha risa, muchachos. Acá huilas es bicicletas. Sí, no, aquí es este... no es bicicleta. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pero sí, aquí dices, ¿qué? Pues ahí traje mi huila. Ahí está, ahí está. Ahí voy yo otra vez, mira, qué padre. El silencio de los inocentes. The silence of the land. Así es. Güey, ¿qué más quieres decir? Pues sí, andale, pues sí, cabrón. Bueno, gracias, gracias. Sí, bueno. La que sigue. A ver, háblanos más de Profundo Carmesí, mi querido. ¡Ah! ¡Ah! No me acuerdo si esta estuvo nominada para Mejor Película. Claro, ganó película actor y actriz en el mismo año, o sea, ganó los tres, se hizo tripleto. O sea, eso es creo que el mejor resumen que se puede hacer de esta película, pues es una película... Es muy raro que esta... que este género, pues, primero sea considerado para los Óscares y por supuesto que... Es que estoy hablando por teléfono y... Y bueno, evidentemente la actuación de estos güeyes es impresionante. La historia es muy buena. La actuación de estos güeyes, mira, así te vale mal. ¿No? ¿Cómo digo? La actuación de estos güeyes, putas. Sir Anthony Hopkins se dice. Sir Anthony Hopkins y Lady Hopper. Que, por cierto, va a aparecer en la nueva temporada de True Detective. Ah, es cierto, lo anunciaron. ¿Jody Foster? Sí. Ah, mira qué padre. Y ¿sabes qué? Está dirigida por esta directora mexicana. Ay, cabrón, ¿cómo se llama? Que la... ¿True Detective? Sí, 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 sí. ¿Qué no era de Cari Jovi? Lamentablemente, si va a ser de policía, o sea, de detective, va a ser difícil que se quite el... Le ha sido muy difícil quitarse el estigma de Clarice Starling, ¿no? Y yo creo que toda la gente está esperando ver a Clarice Starling. Obvio, güey. Interpretada por ella, güey. Y por lo menos en los pósteres, digo, en el corto, pues sí, güey. No puedes no pensar en que es ella así de... Ay, cabrón, se fue el asco y se cambió el nombre Clarice, ¿no? O sea... Ah, Isa López. Justo están diciendo. Isa López, Isa López. Sí, 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 la que hizo la de Vuelven. Mira, qué bien. Exacto, exacto. Y la verdad es que la chava la ha armado bien y tiene muy buen jale. Es muy respetada, ¿no? Y tiene pocas películas. Esta de Vuelven me parece una película bastante buena. Bueno, la cosa es que Johnny Foster va a salir ahí, entonces ya está pronto a estrenarse, pero el punto es... A mí el Ciencias de los Inocentes es una de mis películas favoritas, no solamente de asesinos seriales, sino de toda la vida. Irónicamente la película, digo, todos recordamos a Hannibal Lecter, pero no habla de... Vamos, el asesino serial de la película no es Hannibal Lecter, es Buffalo Bill, ¿no? Buffalo Bill. También basado en Ed Gein, ¿eh? Pasa, ¿ah sí, también? Sí. Pasa a segundo término su historia, que es muy fascinante, pero no pasa así en el libro, así que les recomiendo mucho que se den la novela, porque en la novela sí le dan... Reivindican mucho, pues, a Buffalo Bill como personaje chueco y torcido y todo. La película empieza en... Clarice es una estudiante del FBI, ni siquiera es un... No es un agente, pues... Una rookie, una novata. No, 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 ni siquiera está graduada. Es estudiante, sí. Ah, es estudiante. Porque incluso cuando se presenta la primera vez con Lecter, me dice... No, no, y al final de la película, o sea, terminen eso en su graduación. Exacto, exacto. No, terminen... Doctor Lecter. Doctor Lecter. Doctor Lecter. Doctor Lecter. Doctor Lecter. Y lo otro ahí en la playa. Hello, Clarice. Hello, Clarice. Entonces, bueno, hay esa situación con el Buffalo Bill, con este asesino serial. Y el FBI se encuentra en ese momento imposibilitado de seguir en la pista, de descubrirlo, y necesitan, o ellos consideran que necesitan, la ayuda de Hannibal Lecter. Pero como Hannibal Lecter les va a pintar el dedo, asumen que Clarice, que es una chava guapa, ¿no? Y es un estudiante y puede hacer, puede lograr de alguna manera... Y es lesbiana, o sea, y tiene que ver que sea lesbiana, o sea, la mandan para que ella no caiga en una atracción sexual con el asesino, ¿no? O sea, vamos, la policía es un... aquí se porta manipuladora porque manipula a Clarice e intentan manipular a Hannibal Lecter, nada más que Hannibal Lecter es demasiado inteligente para ellos, ¿no? Y yo creo que al final Lecter acaba viendo en Clarice lo que no ve el FBI y la respeta, es una mujer... Se enamora, güey. La realidad es que se enamora, se enamora de Clarice Starling, o sea... De hecho, la mandan porque, bueno, hay una premisa, el dragón rojo es antes que esto, ¿no? Así es. Que esta historia, y es del mismo escritor de Thomas Harris, la verdad es que dénse todas estas novelitas, están muy, muy buenas, porque... Espérame, déjame interrumpirte. El mensaje de Charlie Alonso, que es muy importante y creo que necesita nuestra ayuda, dice, amigos, no pude escuchar una buena parte del programa, mi esposa me impide apreciar su arte y los interrumpe con sus programas de Telemundo, en particular La Casa de los Famosos. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué les recomendamos? El divorcio, mi hermano. Hay buenos abogados. Caso cerrado. Hay buenos abogados de divorcio, podrías considerarlo ahí. La patria potestad de los niños, pues yo creo que ya están grandes, güey. Sí, pero sí, estate seguro de llevarte el password del Wi-Fi y una pantalla. Sí, los niños van a entender, se pueden criar en el bosque. Además, son muy chiquitos los niños, ni se han encariñado con su mamá. Sí, no te preocupes. Continúa, Vic, perdóname, es que era importante. No, no, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Que lean las novelas de Thomas Harris. Que la premisa era importante. Todas, inclusive la de Hannibal Rice. Es buena novela, es buena novelilla. Digo, ya la película fue muy vasca, pero... Y bueno, hay una película, aparte del dragón rojo, por supuesto, que se llama Manhunter. ¿Se llama? Sí. Manhunter fue la primera. Oye, nos echó, nos echó 100 vitazos, este... ¿Eric? ¿Eric quién fue? Eric, 100 vitazos. Dice, no pertenezco a este chat, creo, quería ser incluido. En serio, creo que no pertenezco. Claro que perteneces aquí, aquí se habla de comida. A ver, qué te hicieron, siéntate. A ver, quédense todos, ¿qué tienen que...? Eric, dime. A ver, salgan, salganse. Salgan todos, voy a hablar con Eric. ¿Qué pasa, Eric? Un solito. Ese chillón, ¿eh? Ese chillón. Ahí está el otro, estás viendo que te dio 100 vitazos de perdida, hacer un poquito empático. ¡Ah, yo también, también! A ver. ¿Qué le hicieron, Eric? Oye, dice Joel Pérez Caballos que qué le recomendamos para que baje de peso. A ver, muchachos. Deja el pan y el azúcar. A Joel Pérez. Nada más. Deja la coca. Pero ¿a quién viene a preguntarle? No, exacto. Por favor. Recomiendo que no veas este canal, eso te lo recomiendo. Acaban de activar un Hey Listen. Fue QNK, ¿no? QNK, gracias. No, no mames, tengo días así marcando. Bueno, eso es todo lo que tienes que decir de el silencio. No, no me dejan platicar. Ah, bueno, a ver, por favor. Por favor, Ramos, perdónanos. Bueno, tú platica y yo me traigo. Ahora, yo no digo nada. Es este... Es muy interesante. Pero apreciónate el tiliche, Víctor Hugo. Es que, espérate. Si no, no sale la voz. Espérate. No, no banearon. Goodbye, horsey. No te vayas a quitar la camisa, Vic. No. No, de nuevo, de verdad es una de las mejores películas que hay en el cine o en la historia del cine. Porque yo les recomiendo que después de ver Seven, ahorita que acaba el programa, se chinguen esto de... Me parece que aparte ha envejecido bastante bien. Pues sí, porque no tiene efectos especiales, o sea, efectos visuales muy basados en la... Aunque la cabeza del frasco sí envejecía muy mal, pero bueno, pues ya. No, porque está en formol, entonces no envejece. Entonces no le hace. Entonces no le hace. Así se ve, ¿nunca has visto una cabeza en formol o qué? No, fíjate, ese no. Mira, Ocelote se acaba... ¿Tienes laboratorio de biología en la SACU? Ocelote se acaba de rifar con unos bitazos, dice... Bueno, ya. Uno de los mejores pósters del cine, el silencio de los inocentes. Es verdad. Está totalmente de acuerdo. Sí, porque además tiene todo el asuntacho este de la... De la... De la mariposa loca y esa y de... Sí. Porque si le hicieran zoom, lo cual no se puede en este momento, la carita de la mariposa, que es una calavera, está formada por el cuerpo de mujeres, que tiene mucho que ver con la historia que... Ah, sí, sí. Y el tipo de asesino serial que es Búfalo Bill y la razón por la que mata a mujeres y un particular perfil de la mujer. Aunque ahí se veía diferente. Así es. Y en la película no se sabe por qué, bueno, el original es el silencio de los corderos, el silencio de los corderos. Ah, sí. Y es una historia bien backstory. Sí lo platica este Clarice, pero... Tiene un peso bien, 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 bien cabrón todo este rollo de los corderos. Lo platica con el... A fin de cuentas, lo que hace Lecter para dar información es tener información a cambio. Y lo que hace es que le psicoanaliza a la doctora, perdón, a la estudiante del FBI. Y güey, pues, como suele suceder, da de issues, ¿no? Absolutamente da de issues. Y vamos, casi es terapia, ¿no? Casi es terapéutico para ello. Por eso ella en el mismo libro también se hace adicta a hablar con Hannibal Lecter porque, pues, se siente un desahogo al estar hablando. Además de toda la parafernalia, ¿no? Que envuelve, por ejemplo, estas visitas ahí a la cárcel de alta seguridad en la que tiene que pasar por el pasillo repleto de enfermos mentales, güey. Figs, ¿cómo me acuerdo de este personaje? ¿Cómo dirá la radioformula? De este personaje de Figs. Y no, y no has visto los nuevos pasillos, güey. Todo pasará ahí donde están los de operación y... Sí, sí. Hay parado Uriel, güey. No, igual, ¿eh? Ya ves que Figs, cuando pasa Clarice, Figs está masturbando y le avienta ahí. Y le avienta ahí en el tlastole ahí a la cara. Así está Uriel, güey, en su cabina también. Aventándole a toque el copa. No es cierto, Uriel, así te queremos. Aventándole tlastole. Te dije de pistache, Uriel. Uriel está pelando, pero pistaches. Ay, Dios mío. Bueno, vámonos, vámonos a la que sigue, pues. Vámonos, ya. A ver, espérate. Esta la puse yo, señores. Déjame nada más, porque es la primera intervención de Figs Clark. Dice, Hannibal ve a Clarice como su hermana, la que se come a los que niveles cuando huye de Europa. No se enamora de ella, sino que... Claro que no, no, absolutamente no. No, no, no. De hecho, no se ve en las películas, pero Clarice termina, y perdónenme el spoiler, Clarice termina como la esclava sexual de Hannibal Lecter, la mantiene drogada por toda la eternidad y la lleva, vamos, se la lleva a Europa y se hace pasar por un... Pero ese es en el siguiente, ¿no? No, 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 ya en el final, pues, de todas las novelas, este, ese es el fin, pues, de Clarice Starling y Hannibal Lecter. No, pero sí, ella, ella, o sea, al principio la droga y luego ya después ella misma accede, güey, o sea, ya se hacen asesinos. Yo recuerdo, yo recuerdo que ella se mantiene ya drogada por el fin de los... Pero en la, en la novela dicen, ¿verdad? En la novela, sí. Porque, porque, porque acuérdate que se acaba, mira, se acaba cuando dice que, que los ve alguien y que dice que son como dos güeyes que andan cazando cuando andan, que andan en una plaza, algo así. Bueno, yo, yo tuve la idea de que, de que quedaban ya, pero mira, cualquiera, cualquiera, cualquiera que sea las dos, el, el asunto es que Hannibal Lecter no solo se, no solo se enamora, sino que no, 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 no la desea porque él en su, en su, dentro de su, de todo su asunto mental, que tiene ahí bien choques, no puede sentir este, eh, lujuria, porque no, no puede sentir amor y no puede sentir, eso lo hace la máquina perfecta, ya sabes, no tiene prejuicios, no, no tiene predilecciones, entonces, eso, no tiene apegos, eso lo hace la máquina de matar perfecta, por eso es que puede hacer todo lo que hace, sin embargo, si tiene ahí una filia y si es sexual, lo dicen ahí, o sea, ya está amorosa y la mantiene, la mantiene por siempre drogada, pues a su, a su, a su, pues a su lado, güey, entonces, no la, se revela que está drogada de una manera, este, eh, más bien poética, de que. No, 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 Hannibal Lecter tiene además una especialidad, una especialidad en, en anestesiología, güey, entonces, este, o sea, Hannibal Lecter es, es un, es psiquiatra. Es un psiquiatra, sí, 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 sí. Y tiene, y tiene un montón de posgrados, y uno de sus posgrados es, este, anestesiología, entonces, por eso puede hacer lo que hace, por eso, en la UNAM, precisamente, por, por eso puede, vamos, ¿te acuerdas cuando mantiene medio en la lela algo y este y le abre el cerebro? Ah, Ray Liotta, ¿no? Sí, es Ray Liotta, es Ray Liotta, entonces, sí, lo tiene, lo tiene ahí anestesiado y. Mira, Eric de Eclectic acaba de, ya regresó. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Puso una fecha ahí muy padre. ¿Qué significa eso? No sabemos. Te queremos mucho, Eric. Bueno, yo escogí también, de las que me gustan, Death Proof, del 2007. Realmente, el asesino serial es este, Stone Man Mike, un doble de acción especializado en, en escenas de peligro a bordo de automóviles. Que ya, si, si, si juntamos los puntos, podría ser hasta tío o familiar o ahí, por ahí, del personaje de Brad Pitt en, en What's Upon a Time in. Catalén, sí, cierto. En Hollywood, sí, cierto. De hecho, él habla de uno de sus hermanos que también se dedicaba a eso, ¿te acuerdas? Pero bueno, eh, gran, gran personaje y gran, gran película. Para muchos, la peor película de Quentin Tarantino, eh. Si las ponen en un ranking entre esta y, y, ¿cómo se llama? La de. Jackie Brown. Jackie Brown. Se, se dan de topes para muchos. A mí me gustan mucho las dos, mano. Mucho, mucho las dos. Y este. Pero Death Proof estaba, a propósito, hecha en ese estilo, ¿no? La gente, o la gente no entendió eso. Pues yo no sé si no le entendió o no les, o si no entendió mucha gente o no, o simplemente no les gusta. Y se vale, también se vale, o sea, se vale que no les guste. A mí me gusta mucho, para mí tiene un, eh, se me, fíjate, a mí se me hace una película muy feminista sin rayar en el, en, ya sabes, en la, en la condena. En el discurso. Sí, sí, sí. O sea, no, no trae agenda y sin embargo es una película que se me hace muy feminista. Es una película de estas de venganza que nos gustan y el, vamos, el, el antítesis, el, el antagonista de la, de la película es un, es un asesino serial que mata mujeres, eh, metiéndolas a, bueno, algunas metiéndolas a su coche, otras dándoles directo con el coche. Eh, él, él se involucra en el mismo accidente, pues, se, está lleno de cicatrices y todo porque asumimos que no es la primera vez que mata de esa manera. Entonces, este, pues, ahí queda, ahí queda esta película en la que al final recibe su merecido, obviamente, como debe ser una buena película y llena de música muy, muy bonita, diálogos exquisitos. Ya saben que, sí, ya saben que las películas, las pelis de Tarantino son música y diálogos, y qué diálogos más soberbios, eh. Y pies, claro, sus escenas de pies, cómo no. Tiene una escena, este, que yo, la verdad, este, ya cuando, la del, la del choque, eh, el, el punto medio de la, justo de la película, la de, cuando choca con el auto de las, de las chicas que están en el bar, donde repiten el choque como cinco veces para ver qué le pasó durante el choque a cada uno de las, de los que iban en, en el auto, neta, es genial esa escena. O sea, está torcida como cheto, pero, 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 pero es genial. Porque yo cuando, yo lo fui a ver al cine, cuando vi esa escena, dije, o sea, que pasa la primera vez, y luego que se repite y ya está, dije, no, mames, o sea, qué genialidad este rollo. O sea, porque es lo que, yo nunca había visto eso, pues, que sucediera esa, una escena así, donde, donde te dieran el diferente punto de vista de, de qué le pasó a todos los involucrados en el coche. Y yo creo que mucha gente considera esa, esa secuencia que le gusta tanto a Víctor Hugo como innecesaria, pero a mí no, a mí se me hace que te involucra, ¿no? O sea, vamos, hace que, que sepas la magnitud de lo que acababa de hacer este pelado, ¿no? Y, 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 y desde, desde, desde que asesina a la, a la muchacha que va con él adentro del auto, y luego se echa todas estas, que son, ¿qué, cinco? Son cinco chicas las que van en el, en el otro coche. No, 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 o sea, luego en la, en la peli intenta, intenta repetir la, la hazaña, pero, pues, ahora sí que le salen unas más cabronas que bonitas y, este, y, pues, le dan su merecido, que es, que es lo padre, ¿no? O sea, aquí absolutamente el güey termina literalmente chillando, chillando así, berreando, porque, ya, porque, porque lo dejen en paz, porque ya no le peguen. Oye, pero, pero si era innecesaria la, la escena del, 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 del carro, o sea, del choque, entonces también hay innecesaria toda la fataliza que le hacen, porque, pero, ¿cómo disfrutas todo? O sea, esa fataliza de veinte minutos que dices, ya, güey, pobrecito, ya deje el dolor. Y hacen lo mismo, y hacen, y hacen lo mismo que dices, repiten cada fregadazo como ocho veces, güey, y se le ve, se le ve hasta la baba como le sale volando y, queda, queda también como anécdota que sale, este, esta chica Zoe Bell, que es una stuntman, ahora sí que stuntwoman, de, de verdad, es la, es la doble de acción favorita de, es, es una actriz fetiche de, de, de Tarantino, fue, fue doble de Uma Thurman desde Kill Bill, y como ya no sale, vamos, rompió su relación con Uma Thurman, y a su vez rompió entonces ya meterla en las películas. Y Uma Thurman se rompió la columna, pero. Quien sigue, quien sigue saliendo en las películas de Tarantino es Zoe Bell, Zoe Bell ha salido desde Kill Bill hasta la última, ya sea como doble o como actriz, pero sale, y este, y hay un, hay un gran documental sobre ella, sobre Zoe Bell, y, y vale mucho la pena, échenselo, porque, si vamos, Tarantino la, la echó a la fama, pero es una gran, gran, gran doble, también fue doble de, de Sheena, la, esta reina de, ¿cómo se llamaba? La princesa guerrera. Sheena, princesa guerrera, también fue su doble. Yo pensé que estaba haciendo racista. No, no. Oye, para quien la quiera ver, está, está en Prime. ¿Qué, Lucilio qué? Ah, miren, está en Prime, está en Prime Video, entonces, dénsela. Ori, you. Ay, güey. Lo mejor de la boda de Ramos, y la novia. Sí, idiota. Ori, you. Pero canta bien bonito. Vamos con la gente antes de pasar a la, a la siguiente, pues. Vamos, vamos con la gente, que dice, bueno, Tarantino tenía una fijación con Uma, no me extraña que también con su doble de riesgo. Puede ser. No, 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 pues no tenía una fijación con Uma, andaba con ella. Sí, y triste. O sea, era su pareja y, pues, por lo tanto, la metía en lo más posible. Y no está mal, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Ándale, ándale. Digo, a mí, o sea, si Víctor hiciera películas, me metería en todas. Claro. Estoy seguro. O sea, sería como Cati Jurado. No tiene nada de mal. Sería como mi Cati Jurado. El que se levanta tarde. Sí. Y la que se levanta, ay, sí, es cierto, no se me ha acordado. A ver, dicen por acá, la muerte en la serie, dice Lisette y Edith. La muerte en la serie y la hora marcada o en la peli de Tino, de Tino, chico, final. De Tino. ¿Cuenta como asesina serial? No. No, porque es la muerte, ¿no? Sí. ¿Quién preguntó eso, Lisette o Edith? Porque andan muy errados. Yo creo que fue Edith. Edith es la que más pregunta ese tipo de cosas. Bueno, ahora sí. Sí, que se hagan miembros en YouTube para que puedan ver los videos. Están preguntando si vamos a subir este a YouTube. Sí, pero... Probablemente, sí, probablemente. Ahora estamos pidiendo muchas cosas. Probablemente no más para los... Para los... Para suscriptores. Suscriptores. Mira, esa es buena idea. Ay, ¿cómo? Eres un genio maquiavélico, Gabriel. No, el genio administrador es Víctor. Yo nada más soy el jalacables. Bien, lo más. Esta es una película del señor Alejandro Jodorowsky, que se llama Santa Sangre, de 1989. Y es la película menos Jodorowsky de Jodorowsky. Aún así está surrealista y todo lo que ustedes quieran. Pero trata precisamente de un sujeto que también asesina a mujeres y tiene, bueno, la mamá del sujeto es la que asesina a mujeres. Las mujeres que quieren enamorar a su hijo terminan asesinadas con un... Por la jefa. Ay, son nuestros agradecidos. Por la mamá. Que luego descubrimos que a la mamá... O sea, se van platicando la historia como en diferentes tiempos. Cuando el asesino es este... Niño. Cuando tenían un circo. Tiene todo este rollo... Todas estas imágenes de... Que le encantan a Jodorowsky. Todo esto lleno de extras, la Ciudad de México. Sale Blanca Guerra, como la mamá de Axel. En un papel así, de verdad, de verdad, genial. Y... Hay una... Luego descubrimos que le cortan... Le cortaron los brazos a Blanca Guerra. Entonces, obliga al hijo a que sean los brazos. Y con eso es como andan matando mujeres. Es una película muy rara. Obviamente no para cualquier... Para cualquier público. Sí. Porque de estómago. Y está producida... Es una... Yo creo que también tiene... Tiene todo este rollo de... Del slasher y toda esta onda del cine de los ochentas. Porque la produjo el hermano de Darío Argento. En la época en que Darío Argento todavía hacía películas chidas. Y sí tiene... No, pues sí se ve la mano de los argentinos. Tanto, italianos en... Sargento, cabo. De los argentos. Sobre todo en el rollo de los asesinatos. Sí está muy gráfica. Pero la verdad es que es una película bien bonita. Tiene una música bien chida también. Y... Unas... Unas tomas de la Ciudad de México. Que yo creo que nadie más ha hecho. Y nada más por eso verán de verla. Éric de Ecléctica acaba de mocharse con 100 bits. Muchas gracias, Éric. Muchas gracias, Éric. Beca 96 nos siguió. También Ardival 01 nos siguió. Bueno, la que sigue. Next. Si alguien la quiere ver, está en 2D. ¿Ah, sí? Qué chido. De verdad, de verdad. Si no la han visto, véanlas. Muy, muy, muy buena movie. No todas las de Jodorowsky les van a gustar. Esta es la más, la más, este, lineal. Ya. Oye, antes de pasar a la siguiente, quiero decirles que fui al cine otra vez y vi... Sí. Mario Bros. No sé, yo también, ¿no? ¿Pagaste de nuevo? Pagué por... ¿Qué tienes, negrito? ¿Qué te está pasando, güey? Sí, ¿quién eres y qué haces en el cuerpo, dirán? A ver, por ahí, por ahí en el chat están preguntando algunos que si no podemos transmitir a multiplataformas. No se puede, o sea, de que se puede, se puede, no se debe, nos multan, nos dicen que no, y entonces ya no tenemos en ninguna de las dos. Es que batallamos mucho para que nos dieran el partner aquí y luego luego nos dijeron, pero muchachos, si van a estar ahí transmitiendo, los vamos a quitar el partner. Así nos dijeron. Y con ese tono y así todo. Y así mormados. Los vamos a quitar el partner y estamos transmitiendo. Entonces tú ya dijimos mejor. Estaba mormada. Marcelo Ebrard. Estoy mormada. Mira, por ahí dicen que... Es que no soy el último, tacos, ¿verdad? No, mames, ya grabamos. Santa Sangre también está en YouTube, dicen por ahí. Sí, si les acomoda ver la grapa. Verla de gratis, como le gusta el negrito, las mejores películas son las gratis, dice Irán Chávez. Evidentemente. Entonces ahí está. Oye, ese podcast, el buen que echa, se queda de suscribir, mira nomás. ¡Mira! 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 Oigan, nomás tengo que avisar de una vez, no quiero, no quiero nada más que les caiga así como cualquiera. Les subí el precio a los, a los jibranes. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! Porque ya se estaban mal baratando. Porque ya estaban, sí, no, no sé. Cuando hay algo de calidad y aparte se nos queda sin voz y pues no. Claro, para que valga la pena. Disculpenme, pero tenés que ser. ¡Mira! Y aún así están gastándola, verás. ¡Ah, sí! Mira, Carmen Pliego es muy millonario. Y Eric de Click. ¡Muy bien! Muy bien. Y aún así, mira, tienen, tienen dinero. Aprovechen, porque cuando no esté Víctor, nadie les va a dar sus jibranes. Así que... Dice el Hecha que la de Funny Games. Sí, Funny Games debe ser Asesinos Cereales, pero no vemos qué más han hecho estos sujetos. Suponemos que tienen ya un MO. ¡Hey! ¡Listen! Pero también, si no han visto Funny Games, veanla, la verdad es de las películas más... ¿Hay transversiones a esa película? ¿Hay transversiones a esa película? ¿Hay transversiones a esa película? Y más, está muy buena la película. Y no, espérense a que perdí acá de hablar y lo ya. Ponen sus cosas. Gracias. Ya le dijeron jibrecha. Ok. Aquí vamos a entrar en el terreno de la discusión. Polémica. Polémica. Yo digo... Tú dices. Que Damien Thorne es un asesino serial. Se chinga tres películas matando gente. Todas con una intención. Él tiene un plan. Él tiene una guía para hacer todo eso. Él obviamente quiere dominar el mundo. Pero mis compañeros me regañaron muy feo. No tendría... Regañamos. Me da pena decirlo... Primero que me empezó a decir... Públicamente. Me da pena decirlo públicamente porque sí hay hostigamiento atrás de cámara. Y este... Casi... Casi me suspenden el programa de hoy por opinar y querer aportar de una manera más amplia a la cultura de este programa. Entonces, bueno. Yo, como quiera, puse The Omen. The Omen es básicamente la historia del anticristo. Y cómo va creciendo. Y cómo a su paso se va chingando gente y va matando gente. Entonces, eso lo convierte en asesino serial. Porque hay un chingo de gente muerta solamente a raíz. Y tú... Obra y magia del niño. Pero no sé. Yo tampoco la... Yo digo... Ya. Es que Damien no tiene necesariamente poderes. Y no hay gente... Mira, fíjate. Fíjate por qué. Porque ahí te va mi consideración para decir que estás todo güey. Porque... Jean Day se acaba de suscribir. No, no es esa. Jean Day se acaba de suscribir. Jean Davis, el de... Jean Day. El de... Jean Day. Gracias. No, no sé. Jean Day, muchas gracias. Pero, mira. Haz de cuenta que el señor tiene un plan. O sea... El diablo. Entonces... El señor... Dios nuestro señor. Manda a su hijo también. Entonces, manda a su hijo. Y lo que hace es nada más estarle limpiando el caminito para que no lo descubran y para que no se lo chinguen. O sea, no necesariamente el Damien es el que mata a la gente. Dios va matando a la gente, güey. No, no es cierto. Cuando se pone su carita así, todo así, sería... Y sería... A ver. Ah. Y así. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, güey? Ah, sí. Ah, no, pues sí, con razón se murieron tan rápido. Oye, ya me dijo Irán que vio en el cine. Ah, perdóname, no, vi la de El Exorcista del Papa. Es una porquería. Pero ya lo dije. Es una pasada, güey. Desde el título es un mugrero. Se metió un Samaeru ahí a decir no sé qué cosas. Es que fue fin de semana del Exorcista. Me aventé las películas, me aventé la serie. Y pues vamos a cerrar con eso. Pues muy mal cierre. Pero bueno, traten de evitarlo. No, estábamos diciendo que Ramos está todo, güey. En la profecía. Porque de verdad, Ramos, mira, por ejemplo, a la señora en la 2. Estoy hablando de la 12 porque la 1, obviamente, él no mata a nadie. Más que lo único que hace es chocar... Porque está chiquito su... Por eso. Lo único que hace es chocar a su mamá con el triciclo, con el apache. Con el apache. Y luego la tira a la señora por la banderilla. Y no se muere la mamá de ahí. No, no se muere la mamá. Pero mata al bebé, ahí está. Tal bebé, para la mamá no. Entonces, ¿lo mata o no lo mata? Sí, es la única persona. Es la única que mata a todos los demás. La matan. O la niñera. Porque tiene poder. Tiene powers. No, señor. No tiene nada. Es un espíritu. Pero no. No es perro. Es su proyección animal. Es un Nahual. Es el hijo de Samuel García y Mariana. Y en la 2, acuérdate que en la primera... Es un Nahual. ¿Sabes lo que es un Nahual, Víctor? No, cállate. A los que descubren el... Sí, sí, sé. A los que descubren el mural este antiguo donde está la cara del Damien, los mata el tren. Entonces, no los mata el Damien. El Damien está ahí, hijo de ese, ahí en la pendeja en su casa. Sí, sabes, Víctor. En la escuela. Y luego, a la señora del que le sacan los ojos, el cuervo, también. El cuervo, porque es un Nahual, Víctor. Lo mató el cuervo, no lo mató el... No, mira, nomás quieres encajar en tu narrativa. Es como el AMLO de este programa. No lo pudiste haber dicho peor, pero tienes razón. Pero no, no, no. Yo digo que no. No sé qué dice la gente. No, digo que sí. No, yo tampoco, güey. Se la pasa a matar. Y son un chorro de muertos todos. Hay una serie de muertos. Es que es como... Ergó. Es como... No, 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 güey. Es que yo creo que te estás mamando, Ramos. O sea, es como si dices que Regan es un asesino serial porque se chinga a dos padrecitos, güey. Pero no los mata, güey. El padre se avienta. Bueno, a uno lo mata y al otro hace que se muera ahí. No, el otro se muere de un susto. Bueno, supimos que no se murió después, pero para fines prácticos de la película... Y luego a uno le hace pipí. Y luego a uno le hace pipí. Y luego a uno le hace pipí, güey. Y luego a uno le hace pipí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, no, Ramos, tú... Siento que estás opinando afuera de la vacinica. Sí, siento. ¿Estás diciendo que estoy forzando la narrativa? Sí. Un poco, un poco. Un mucho. Yo diría que un mucho. Ah, bien, no vuelvo a hablar. No, ya va defendido ahora. Ay, ya eres el Eric Decléctic desde el programa. Ramos Decléctic. No es cierto, muchachos. Oye. Los Ríos de Color Púrpura. Los Ríos Púrpura o Los Ríos de Color Púrpura del 2000. La Rivière Púrpura. Es otra que yo... ¿Cómo? La Rivière Púrpura. La Rivière. La Rivière Púrpura. La Rivière Púrpura. Púrpura. Peliculón, señores. Peliculón y francés. Peliculón o no, mano. Del 2000. Muy buena. Con Jean Reno y Vincent Cassell. Ah, ¿cómo se pronuncia, Ramos? En realidad. Farson Cassell. No, es el título de la película. La Rivière Púrpura. O no sé. Es que no sé mi hijo me va a regañar ahorita, señora. A ver, otra vez. Háblale a Fernanda. Dile que venga a decirnos cómo se pronuncia. No, o sea, se fue a su clase. Pregúntale, güey. Aerobics. ¿Ya no te dirige la palabra? Sí. Aerobics. No, pues lo está viendo aquí a la distancia. Dice, ¿por qué te tratejas que te traten mal? No, no está diciendo eso. Ella sabe cómo te pones de imprudente. No, vamos a ir a desayunar el viernes. Ella y yo nada más. Pero, ¿sabes que Vincent Cassell en realidad se dice Bansom? Bansom, yo sí sabía. Bansom. Bansom. ¿Cómo se dice? Bansom. Bansom, ¿qué es él? En Francais. Bansom Fox. Bueno, ya. Ok. Ya, ríos de color púrpura. Los ríos de color púrpura del 2000, película francesa, muchachos. A mí se me hace muy interesante, muy padre, está muy bien hecha, la historia está bien bonita y además es en francés que le da cachete, ¿no? Le da cachete a la película. Cuando ves una película, pues en inglés, pues así son todas, pero cuando ves una en francés y dices, ah, qué bárbaro, qué culto soy, qué culto me siento. Entonces, este. Qué culto me siento. Véanla, véanla. No sé si esté ahí en alguna plataforma. Debe estar. Debe estar por ahí. Tú sigas, yo ahorita la busco. Muy famosona y ahí está la. Por cierto, de Omer no está en ninguna plataforma, ¿eh? Pues es que es muy mala. No, no es cierto. No, son buenas. Pero, güey, nada más la 1 es buena, sinceramente. A mí las dos todavía me gustan. No, güey, no. Bueno, será que la vi hace mucho. Bueno, échense los ríos de color púrpura. Ah, mira, está en Prime Video. Ahí está, está en Prime Video. Dense, dénse con toda fe. Eh, lleva garantía de CINERDS, este. Me crees que nunca la he visto, güey. Sí, salía cada rato en Canal 7, güey. Iba a decir algo acerca de ella y ya se me olvidó que, pero, échensela. ¿De qué se trata, Gabriel? Ah, ah, son dos, son dos policías que llegan a un lugar X porque hubo un asesinato y no se dan cuenta. Vamos, tiene que pasar una cierta trama para que se den cuenta que... Por diferentes razones llegan, ¿no? Sí, sí, sí. Y se dan cuenta, pasando la trama, que diferentes atentados y asesinatos están correlacionados. Y ahí es cuando empieza la intriga y empieza la trama en buscar, pues, por qué no. Está, vamos, es que mantiene una tensión bien padre esta película. Y te digo, yo no sé si sea por el cambio cultural, de que estamos muy acostumbrados a que, pues, son los más torcidos, los gringos son los más torcidos del mundo. Pero la narrativa lleva, te lleva bien bonita de la mano. ¿Se acuerdan de aquella del coleccionista de huesos con... Ahorita la mencionaron. Con Angelina Jolie. Con Angelina Jolie. No, güey, es Dancing Washington. Dancing Washington. Sí, el tieso es Dancing Washington. Bueno, se me hace muy parecida la narrativa, ¿no? El modo de contar la historia. Está muy padre, Densela. La neta es que no quisiera echarles spoiler porque veo que muchos no la han visto. Johnny Laboreal y Gachilina Jolie. Sí, no, güey. No era Johnny Laboreal. Pero Densela, Densela. Además de que Vincent Cassell y Jean Reno hacen una gran mancuaria. Cuerna aquí. Digo, Jean Reno de por sí cae bien, ¿no? Sí, la neta es muy buena. Y el Cassell sí es un gran actor. Vanson, Vanson. Vanson Fox. Ese fui yo. So. Fíjate, yo pensé que... Me recordó el de... Perdón, nada más la de Bajo la Sal, que también es de una cine serial, pero bueno. Mexicana. Véanla, está padre. Me recordó el póster, pero no. Ah, sí. Ah, sí, sí. Pero sí, pero no. ¿Qué póster más torcido y chueco y gacho, güey? Un poquito. Y de hecho, conforme veas las... Conforme veas las... Las películas. Las películas. Las películas, el póster va... Sí, ya las vi. De hecho, ya las vi, pero no... Más 100 pedazos de... Para mí... No me acordaba del póster y... Para mí hasta la 3, ya ahí terminasó. Ya no... Bajo la... Ay, qué pinche todo... Hijo de tu madre. Ok. Este... Lo que me gustó de esta movie es... Me recordó un chingo a Seven. Los asesinatos. Ay, no, digas esas peladeses, Irán. Por favor. No, no, me recordó. No estoy diciendo que sea igual. No estoy diciendo... ¿Te la recordó? Me recordó. Los tipos de asesinatos... Como... O sea, lo complejo aparte del juego... Visualmente veías los asesinatos... Sí, o sea, como que hay un backstory de cada... De por qué tiene que morir así cada... Ah, exacto. Cada participante. Pero este es como... Este es... ¿Cómo le ponen este...? ¿Blood porn? ¿O cómo le ponen...? ¿Cuál es el tema así que usan aquí? Pues es que entraría como gore... Pero... Es como gore slash... Al menos la 1, eh. O sea, va a hablar nada más de la 1 que la del póster. Pero es gore. Realmente no vimos mucho, eh. Eso. O sea, es más la idea... Eso es lo que iban. La 1 no. Las demás sí se... No, las demás se abusaron de... Ya andan muy torcidas. Ya, por ejemplo, ya le abres así las costillas. O sea... La única buena es la 1, punto. La 1 es... Es... O sea, yo las veo... Van cayendo, ¿no? Van cayendo. Es... El plot twist. El plot twist. Twist plot. A mí me encantó, güey. No me lo esperaba para nada. Lamentablemente las siguientes películas ya estás esperando en qué momento nos van a dar esto. Entonces ya abusaron del recurso. Pero esta en particular es... Dios siempre estuvo ahí. Siempre, siempre... No, no... Nunca lo vi. Nunca lo analicé. Sí. No ponía atención. Porque me... Te distraía mucho. Bueno, no sé. Pero es más... Si la vuelves a ver... Este... Lo puedes adivinar. Sin fijarte en que está el güey ahí. Ajá, exacto. O sea, es... Prácticamente se vuelve un prop. Sí. El cuerpo del... De este... Ajá. Y vuelvo a lo mismo. A pesar de... De que sí es una película bastante... Pues asquerosa. Bastante gráfica. No es... Tan gor. O sea... Nada más... Llegamos a las... A la... A la del área del crimen. A la... Sí, donde se cometió. Y ya había pasado. A la escena del crimen. Y ya había pasado. Ya nada más analizabas. Por ejemplo, el... El quemado. Dices... Y entonces... Lo único que te dejan es imaginar la desesperación de la persona. Los últimos momentos de esta persona. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la movie. Aparte del giro de tuerca que nos dan al final. Entonces... Sí considero que es de... Al menos en cuatro... Aparte como asesino. Sí está muy imponente. La neta. Axino. A mí. Axino. Está dirigida por James Wan, ¿no? James Wan. Que aparte es el de... El del Conjuro, ¿no? El del Conjuro y toda esta madre, ¿no? Es el Conjuro, sí. Oye, ¿y la de So 2 está dirigida por James 2? Oye, ahorita he estado leyendo un comentario destacado de Duenda Chef. Y dice la de... Tenemos que hablar de Kevin. Pero tenemos que hablar de Kevin. No es un asesino serial. Es un school shooter. Que le llaman. Pero no shooter. Porque no es... No dispara. Es con un arco. Pero es... Estaba por googlear quién ha hecho la 2. Muchacha. ¿Qué hizo? ¿Quién? Es que ya sabía que me pendejo googleando quién era. Quién no ha hecho la 2, güey. Esto es estúpido. Bueno, si ya no hay nada más, ya recójanse, muchachos. Esas son todas. Esas son todas, muchachos. Vamos con la gente un ratito. Qué bonita manera de terminar. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Que es muy mal. Hombre, hoy se aventaron unos hijos de su pinche madre. Menos mal. Ay, Dios. Te cancela el Free Ramos, dice. La escena de la pierna marcó a toda una generación. Ah, sí, pues que te... Sí, claro. Muy gráfica, pero no es gore. Totalmente de acuerdo. ¿Entra en tema de serial killer la de película de Human Centipede? No. 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 Es más bien como científico. No, porque ni los matan, ¿no? Se quedan vivos, ¿no? Más de científico loco, claro. Es científico loco. Sí, ¿no? Agony es el juego de salir del infierno. ¿Sabes cuál película que iba a meter? Al final me arrepentí, todo idiota, pero la de Desde el Infierno de... From Hell. Ajá. Ah, pues es de Jack el Destripado. Sí, sí, sí. Pero me gustó mucho cómo lo hicieron. O sea, terminamente se veía como poseído el vato, ¿no? A mí me gustó mucho esa movie. Sí. ¿Te acuerdas de la película de California con K? Con Brad Pitt y... Brad Pitt y Juliette Lewis. Y el agente Mulder. El Mulder, ajá. Que justamente va haciendo un recorrido ahí de... Por las escenas de crímenes de los asesinos seriales. Lizette y Edith dice... El mejor asesino en serie... En serie... Es John Lido en Dexter. Yo no vi Dexter. Yo no vi Dexter. Pero por la serie, güey. Por eso es asesino en serie. Sí, 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 entendí. No será. Nada más que... Yo no vi Dexter, güey. ¿Ustedes la vieron? Las primeras temporadas, sí. Yo no vi Dexter y hay una película donde John Lido hace un asesino serial, una película de Brian de Palma que se llama Caín... Ay, ahorita lo sigo. Ahorita lo sigo. Y el otro. Caín, Abel y el otro. Míralo. Vamos, no. Ese es con... Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. Y Alberto Vázquez. Ve a la película, está buena. Oye, a mí... ¿Sabes cuál iba... ¿Cuál debía haber puesto el lugar de idioma para que no me regañaran? Mr. Brooks. Que a mí me gusta muchísimo. ¿Ustedes no les gusta Mr. Brooks, verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Ah, la de... Jack Nicholson. La de Kevin... ¿No es Jack Nicholson? No. Raising Kane. No, vale. Se llama. Que no es buena. Pero nomás quería decirles, pero no la vean. Ay, ¿cómo se... Con Kevin Costner. Gracias, Marley. Oye... ¿Dónde está? Víctor Hugo, que a Karina le debes un Gibran, dice. Ese es cierto. Se me hace que me está engañando y que como se me pasó. Me está engañando. Sí, me está engañando. Pero te engañó más. Ahora ya me debes como 300 vitazos. Lo logró. Lo logró. Vean Mr. Brooks. Es una buena película. A ellos no les gusta, pero... Con Kevin Costner y John Hurt. Atracción Fatal, no. No es asesina serial. No. Mata a un conejo. Gutz, sépimo, en su primer chat que avienta, en su primera intervención, pregunta si se va a subir a YouTube, señor director. No sé. Probablemente. No sabemos. A lo mejor lo subimos un ratito para los suscriptores de YouTube. Que no pudieron conectarse hoy. Les preguntamos y lo se los mandamos. Nos dejan tarea para mañana que hay que ver. Ya les dije, vean Seven y luego vean el Seche de los Inocentes. Pero si ellos ya habían... Mañana, si todo sale bien, mañana hay una sorpresita, ¿eh? Sí, tenemos un invitado. Entonces, este... Osvaldo. Ah, ya dije, perdón. ¿Vas a poder mañana, Ramos? Este, no sé. Espero que sí. Bueno. De hecho, si no puede uno, mejor, ¿eh? Porque entre menos burros... No, no es cierto, pero... No, entonces no, güey. No vengo. No, 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 no. No, está bien, no. Me refiero a que si somos un chingo en pantalla... No, no, no. Está bien, yo este... Yo de una vez aviso, mañana no vengo. No, güey, no te ofendas, güey. Espera, espera, espera. Mi hermano, a ver, agú, agú, agú. No se haces chinguitas. Si no me ofendí por lo que me dijiste fuera de cámaras, güey, que es que no me ofendí. Oye, dice Cris, MSR1, Zodiac no la pusieron. No. Efectivamente. Es que se trató de evitar de asesinos reales. Sí, es que mira, muchachos, todo el YouTube... ¿Tampoco pusimos a Jason y... Todo el YouTube está lleno de estos de... Las 10 mejores, nosotros no pusimos las 10 mejores, pusimos 10 que a nosotros nos gustan. No necesariamente tienen que ser las mejores. Y esa era la idea, porque las 10 mejores las hacen todo mundo, ¿no? Y tratamos de darles un poquito de otro tipo de contenido, porque si decimos las 10 mejores de nosotros, vamos a caer en las mismas que caen todos, o sea... Todos vamos a decir Seven, el Cienci... Digo Seven. Ramos no entendió muy bien el asunto, pero... Todos vamos a decir Seven, el Cienci... El silencio de los inocentes. Así exactamente, y así. Y la profecía. La profecía. Y también eso. Y si entra el tema de Human Centipede, pues no, lo que te digo, no creo que entre... Para mí entra también, como dice Vic, en Científicos Locos, pero Asesino Cereal. Yo creo que entraría más el de... El de Tosk, porque agarra pedazos de muertos, o sea... No, es solamente él, ¿no? No, pero le empieza también a agarrar cosas de muertos para... Ah, esa está muy fea. ¿Sabes cuál sí entra y es nueva? Bueno, relativamente nueva, Black Phone. Esa sí entraría en el de Cienci... Ah, es verdad. Es verdad. Eso es no... Ya habla, güey. Ya habla. Ya se le entiende. Oigan, no, ahorita estaban preguntando... Dice... Ah, que sí vamos a tener de fijo a Fernanda Solorzano ahora que no esté en Letter Leaders. No, señor. Es que Fernanda Solorzano es muy seria. Entonces, si viene, vamos a estar muy serios... Es una mujer decente. Ella sí le sabe. Sí. Ella sí sabe de lo que habla. No vamos a hablar, vamos a estar demasiado... No, imagínese. Estás viendo los chistes de James Wan y James 2. Sí. Imagínate qué vergüenza. Qué pena, qué oso con la dama. Imagínese, yo estoy platicando así algo de que no, es que la teoría cinematográfica... Y luego de repente... De enfrente a Fernanda, qué vergüenza. No todavía, pero sí, ya se hizo la conversación. Ya Osvaldito habló ya con él y con... Es que Tere invitó a Osvaldo a su programa. Ándale. Y ahí estaba este Christoph. Y que platicaron y todo. Ah, Tere es la novia de Christoph o qué? Sí, pero no le digas a nadie, nadie sabe. Perdón. Entonces, este... No, sí, después llevan años, ya es su pareja. No, sí sabe, de hecho subes al canal de... Sí, no, ya tienen un programa juntos y todo. Entonces, este... Ahí en Fórmula, por cierto. Sí, de... Ahí en Grupo Fórmula. Entonces, ya se habló que le dijo a Christoph que por qué nos habíamos salido tanto del mapa. No nos habíamos salido, Christoph. Lo que pasa es que más bien nunca nos ves. Nunca nos ves, infeliz. Surguido. Los 400 mil seguidores, pues bueno. De esas cosas. No nos invitan ninguna premia. Y claro. Pero bueno, ya basta de quejarnos. Vámonos haciendo menos. Este... Vienten a Devastador, sí, cómo no. Sí, señor. Va a ser el señor Zurita. Pues no sabemos dónde andaba, pero puede que... Puede que regrese. No, pero no. Mañana tenemos otro invitado y vamos a platicar cosas bien padres sobre ciencia y cosas así. Ah, está bien. Ya nomás hasta ahí. A ver, ya para decirlo en serio. Yo les platicaba antes de empezar el programa. Que yo el fin de semana me tengo que ir a una convención. ¿A dónde vas? Me voy a Boston. A Boston Massachusetts. ¡Ay, perro! Ahí me voy. Entonces, pues sí, aprovecharía para... Yo los veo y aquí voy a estar comentando en el chat, como siempre. Muy bien. Pero bueno, dejo mi espacio para que alguien más lo ocupe y diga cosas interesantes, no como las pendejadas que digo. No, no digas eso, famos. O sea, te estamos... Mira, güey. Estoy diciendo lo que estás pensando, Gabriel. No, güey. Así todo como estás. Para que no te sientas comprometido. Así como estás de Daniel, güey, de tu cabeza, yo te quiero mucho, güey. O sea, tus comentarios sí me cagan, me zurran, pero güey, los quiero mucho, güey. O sea, te quiero mucho a ti. Muchísimo. No, muchísimo. Ya les hace daño estos días, güey, por favor. Sí, güey. Ay, Dios. Pero bueno. A Luis, a Luis Ex Machina. No, muchachos, ¿no? Alguien de ciencia de verdad. ¿A quién? ¿Banió? ¿Nos banió? ¿Por qué nos banió? ¿Qué le hicieron? No sé. ¿Quién es? Hay que pedirle perdón. Hay que... Ahorita le mandamos el... Yo me acuerdo de un muchacho. El Raid. Para que diga, ah, mira, ya me quieren otra vez. Oye, se conectó Lolo, se lo mandamos a Lolo. No, Lolo va a tener así. Oigan, pero bueno, ya vámonos despidiendo. Muchachos, Iramcito Chávez. Señores, señoritas, muchas gracias por acompañarnos en Twitch. Dos veces ya estamos cumpliendo con lo que toda la vida les decimos que regresamos a Twitch y no lo hacíamos, pero vamos a hacerlo más seguido. Se va a liberar un poquito de cargas de trabajo, que es lo que nos impedía estar con ustedes. No es cierto, Rebis, ya valió. El miércoles ya empezamos de nuevo, güey. No, pero ahí hay más... Es que ya adelanté un chingo de cosas, güey. Sí, pero... No le ves la cara, güey. Le ves la cara y... Bueno, sí, tú no, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero bueno, mientras síganos en los demás contenidos, en YouTube, por favor, la gente que nos está siguiendo aquí en Twitch, métanse a YouTube, busquen Ciner, dale follow. Y a toda la gente de Spotify también. Y a toda la gente de Spotify, gracias Memo por ayudarnos a subir el podcast, que en este momento seguramente nos estás escuchando en tu carro, en tu oficina y en todo lo demás. Entonces, muchas gracias a toda la gente y nos vemos. Tengo usted, Tasilina. Qué buena medicina. Qué buena medicina. Gracias, Gabriel o Mimi. Cómo no, muchachos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y partirle la madre a su lunes por la noche. Qué mejor manera de que con esta bola de gordos opina a todos, sabe nada. Yo ya estoy bajando. Vean mucho cine, muchachos. Vean mucha tele. Lean mucho. Eso los hace unas personas mejores. Si no, es cantidad de lacras que andan ahí inundando y votando por Morena. No es cierto. Voten por quien quieran. No nos vayan a banear porque ya. Ah, no, todavía están en campaña. Sí se puede decir por quién y por quién no. Así que un saludo a la maestra Delfina Gómez. Próximamente va a protagonizar. Oye, güey, me dan muchas ganas de transmitir. No digas eso, güey. Es que quiero transmitir el debate de Delfina. Vamos a transmitirlo por Cinerz, Víctor Hugo. Está bien chido, güey. El debate de Delfina Gómez, carajo. Hay que comentarlo. Pues es que es el canal. Tiene que pasar por el canal del Congreso. O sea, lo tienen que pasar por el del Congreso. Y no lo tienen por qué tirar, güey. Y ese no lo tendrían por qué tirar, o sea. Vamos a ver un en vivo, güey. Simón. Sí, me decía. ¿Qué día que hay? ¿Qué día que hay? Perdón. ¿Ese qué? Un shot. ¿Ese qué? Cada que diga es de qué. Cada vez que diga es de qué. Es de qué. A ver, vamos a ver si se puede, porque también si lo hacen a deshoras o quién sabe, pero estaría padre, ¿no? Estaría cotor. A ver si es como a las 8 o a las 9, seguro. Pero bueno, Humbertito Sentido Ramos. Humbertito Sentimientos Ramos. Te queremos mucho. Amigos queridos, nos vemos la semana que entra. Este, yo me voy de convención, como ya les comenté. Perro, te odio. Y si andan por allá, salúdenlo. Les traigo un regalito el fin de semana, pero pues como nunca vienen acá a mi pueblo, donde tristemente, si no hacemos algo, va a acabar gobernando la maestra. Yo sí soy mexiquense. Ya después está gobernado por el narco ese cacho de... Sí, es bueno, sí. Y luego aquí donde... No, ya, ¿qué digo? No, ya, no, ya. Bueno, ya, vámonos, ya. Buenas semanas. Gracias. Gracias. Pero bueno, este, mi nombre es Victor Hernández. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo si les gustó. Y si no les gustó también a sus enemigos, pásenselo para que sufran igual que ustedes. Nosotros somos Los Iners y nos vemos el día de mañana a las 8, 8 y cachito. Y se van, se van con Lolo. Vamos a este... Ah, manda el Rey. Ahorita. Dice que le mandemos a Zurita, pero Zurita todavía no está conectado, está fuera de... Sí, no, no, no lo veo. Entonces, pórtense bien, muchachos. Váyanse con el Lolo, saluden, díganle que se moche con algo. Y que nos sigan. Y nos vemos el día de mañana. Bye.